Bueno, es un placer ver tanta gente aquí, es un placer estar aquí, es un placer estar en Lanzarote. Es un placer estar en las Islas Canarias, que yo quiero mucho, porque además tienen importancia en mi propia vida. Yo conocí a la madre de mi hija, la conocí en Tenerife, estuve muchos años viviendo por aquí, me recorrió todas las islas, de hecho es la cuarta vez que estoy en Lanzarote, así que ya un poquito, un poquito en casa me siento también. Bueno, yo tengo que agradecer a la UNED que haya organizado esto, al Cabildo desde luego y a la Reserva de la Biosfera, a Ana Carrasco, a Quino Migueles, personas del entusiasmo sin límites y que son un tesoro para esta isla. Voy a hablar de campo climático y de colapso civilizatorio relacionado básicamente, esta segunda parte, con el problema de la escasez energética que ya tenemos encima. Como me han insistido mucho, 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 en que no me pase de la hora, pues intentaré ir de prisa. Pero las diapositivas, hay muchas que están, digamos que son muy densas, no me entretendré en ellas. Sin embargo, como esto se está grabando y va a estar en Internet, pues aquel que quiera profundizar, pues puede ir a Internet, comparar la imagen, ver la diapositiva y en todo caso, normalmente, en poco tiempo, probablemente una semana como mucho, también la podrá descargar de Internet. En todo caso, lo que encuentran en mi blog, ya hay una colección de vídeos y de presentaciones hechas en los últimos tiempos. Muy bien. Pues vamos a empezar hablando de un problema que se conoce desde hace muchísimos años. Muchísimos tanto como que en el siglo XIX ya se conocía. Muchísimos tanto como que se reconocía políticamente en los años 60. Porque el presidente Johnson, que fue el sucesor de Kennedy, ya habló en el Congreso de los Estados Unidos de que habría problemas a principios del siglo XXI debido a la cantidad de emisiones de dióxido de carbono y otros gases que se estaban vertiendo a la atmósfera. Desde entonces, desde los años 60, también a finales de los años 60, concretamente en el año 68, la petrolera ExxonMobil encargó un informe al Stanford Research Institute donde le dijeron, oiga, esto que usted está produciendo a la hora de quemarse va a producir una alteración significativa del clima. Y, en cambio, ExxonMobil lo que ha hecho y sigue haciendo es financiando de manera generosa organizaciones que se dedican a negar el cambio climático. Es decir, no solamente lo hace ExxonMobil, lo hace mucha otra gente, como ahora vemos en un cuadro. Pero, en todo caso, para que os deis cuenta de cómo son las cosas, pues aquel que sabe perfectamente que tiene una línea de investigación propia sobre el cambio climático, como es ExxonMobil. Porque, daros cuenta de que ExxonMobil tiene un volumen que es equivalente al de muchos estados. Se dice que ExxonMobil tiene un volumen que es equivalente al estado de Noruega. Es decir, que ellos tienen perfecta capacidad de establecer sus propias líneas de investigación. Bueno, pues ellos sabían los problemas que había y, sin embargo, lo seguían negando. Y ahora parece ya que... Bueno, ya... Ahora, en realidad, les está ocurriendo como les ocurrió a la industria del tabaco. Ya están siendo investigados por haberlo ocultado. Bueno. ¿Cómo se niega esto? Pues se niega, por ejemplo, poniendo estos carteles en la carretera, en Estados Unidos. Es el sol, es el sol el principal conductor del cambio climático. No es ni usted ni el CO2. Bueno, esto está en las autopistas de Estados Unidos. Y además, ¿quién lo firma? Amigos de la ciencia. Es decir, vaya tela. Es decir, se montan organizaciones de todo tipo, con unos nombres maravillosos, y a la gente, pues, los que están, digamos, no están un poco en el detalle de las cosas, pues acaban creyéndose que esto o no ocurre, o acaban creyendo que hay dudas, que hay gente que dice que no es. Y si no se sigue el hilo, pues no se conoce bien. No les voy a dar mucha importancia a esta gente, pero, sin embargo, bueno, esta es una estructura de la maquinaria de negación. Es una maquinaria de negación financiada por las fundaciones milmillonarias que se organizan alrededor de la Philanthropy Roundtable. Básicamente son la gente rica, riquísima, los que tienen miles de millones de dólares o de euros, y también las grandes empresas o asociaciones organizadas alrededor de la Business Roundtable. Bueno, todo esto, a través de cintas conservadores, a través de agencias de comunicación, que son unas organizaciones en las que nunca se habla, pero que tienen un poder enorme, pues crean una serie de estructuras que acaban influenciando a los medios de comunicación, al público y también al poder político. Esto es un trabajo, os pondré en algunas ocasiones, pantallas de papers académicos, de trabajos académicos, de revistas científicas, esta es una de ellas. Bueno, aquí está analizado, con todo rigor y minuciosidad, cómo se financia el negacionismo. En estas cosas, si hay dudas, ya no se cuenta. Es decir, yo creo que se queda bastante corto, pero en todo caso, lo que demuestra este trabajo es que se gastan alrededor de 900 millones de dólares al año, a través de 91 organizaciones. CCCM es Climate Change Counter Movement, es decir, Contramovimiento del Cambio Climático. Bueno, claro, mil millones de dólares, además creciente, porque esto es el promedio de los últimos 8 o 10 años, esto lo analizaron de 2003 al 2010, bueno, sigue creciendo, esto no para. Sin embargo, el 97% de los trabajos científicos están de acuerdo en que el cambio climático existe y están de acuerdo en que son las emisiones de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero los causantes de este cambio climático. No solamente el 97%, sino que los demás del 3% se puede demostrar, está demostrado de hecho, que son los peores, es decir, que son los científicos más malos. Otra cosa es que hayan hecho un doctorado y entonces sean vulnerables a según qué estímulos. Bien, vamos a pasar ya a los efectos. Yo entiendo que en la cuestión del cambio climático, por lo menos las cuestiones esenciales, las conocéis. Bueno, básicamente, ¿cómo se manifiesta? ¿En qué nos afecta? Pues nos afecta de diversas maneras, pero sobre todo, la más visible son los fenómenos meteorológicos extremos. Fenómenos meteorológicos extremos, que sean olas de calor, sequías, tormentas, en fin, lo que se os puede imaginar, que han existido siempre, pero no obstante, son cada vez más frecuentes y además se producen con mayor intensidad. Entonces, se dice, bueno, el clima siempre ha cambiado, siempre ha habido fenómenos extremos, sí, pero no tanto. Y por otra parte, el tema del clima siempre ha cambiado. Bueno, el clima en los últimos 10.000 años ha cambiado muy poco, muy poco. Pero en todo caso, aunque haya cambiado, el problema es la velocidad de cambio. La velocidad a la que estamos acelerando la temperatura media de la Tierra es tal que nunca se ha producido en la historia geológica de la Tierra, esa velocidad de cambio. Y por tanto, la biosfera no tiene tiempo de adaptarse. Olas de calor son importantes en la medida de que, bueno, siempre ha habido temperaturas extremas. Pero el problema de las olas de calor está básicamente en las temperaturas mínimas, en las noches. Es decir, uno puede, el cuerpo humano está preparado para resistir temperaturas muy elevadas, máximas muy elevadas, hasta 50, 55 grados. Los hay en Pakistán, los hay en Kuwait. Pero, sin embargo, allí de noche la temperatura baja a 15 grados. El problema es que la temperatura esté por encima de 20, 25 grados por la noche, entonces el cuerpo no descansa. Y es eso lo que produce problemas de salud considerables. Bueno, pues este trabajo publicado en Nature, pues ya hablaba aquí de qué días calurosos de verano, en 2070, 2100, tienen además la combinación de noche tropical. Pues daros cuenta del cambio en el Mediterráneo, el Mediterráneo es especialmente sensible a todo eso, pues ahí lo tenemos. Otro problema serio del cambio climático son las migraciones, son los problemas de refugiados ambientales. Un caso paradigmático es el caso de Siria. Esto se dice poco, pero el problema de Siria se originó por el cambio climático. Bueno, tuvieron una sequía, creo que de 7 o 9 años, que no habían tenido desconocida en los últimos 900 años. Claro, uno aguanta una sequía un año, la aguanta dos, la aguanta a lo mejor tres, va tirando de agua freática, pero al final ya no queda ni agua freática ni nada. ¿Qué hizo la gente? Se fueron a las ciudades. A ver si allí podían comer y beber. ¿Qué ocurrió? ¿En qué momento se fueron a las ciudades? Se fueron a las ciudades en un momento en el cual la producción de petróleo ya empezaba a declinar y la curva de producción de petróleo se encontró con la curva de consumo propio de petróleo, de forma que ya no podían exportar de petróleo, ya no podían tener divisas. Y por tanto allí se dieron los dos efectos, el problema climático y el problema energético. Y después se dio un ejemplo de que encontraron a un miserable que se dedicaba a disparar a las manifestaciones de la gente que pedía sobre supervivencia. Además se encontraron con un miserable y a partir de ahí es cuando se habla en los medios de comunicación. Pero hay unos elementos físicos previos que son condicionantes de base. Bueno, de esto se le habla de arco de tensión y aquí lo pongo porque estamos por aquí cerca. Bueno, Samin Air, creo que lo conocéis porque estuvo por aquí, esto salió hace poco en la vanguardia y dice la mayoría de los refugiados hoy en día ya son medioambientales. Y encima cuando en Siria no pueden sobrevivir vienen para acá y no les dejamos pasar. Cuidado con eso. Bien, vamos a ver cuáles son entonces las predicciones. Cuáles es según el IPCC, que es el panel intergubernamental del cambio climático, que es donde se reúne la comunidad científica que tiene que ver con las cuestiones climáticas y emite sus informes. Entonces eso es un organismo promovido, es un organismo en realidad independiente, promovido por la ONU y la Organización Meteorológica Mundial. Se constituyó en el año 88 y lleva ya cinco informes. O sea, que cada cinco o siete años emite un informe. Bien, este es el quinto, 5th Assessment Report. Este es el quinto del año, creo que era esto, 2014 que fue. Bueno, en el caso de que todo siguiera como hasta ahora, de que todo siguiera como hasta ahora, en fin, no entro en detalles, la temperatura en el año 2100, todo se hace siempre mirando al 2100. Bueno, parece que se acaba el mundo en el 2100. Bueno, no, la temperatura seguirá aumentando, pero las proyecciones se hacen al 2100. Bueno, pues estaría entre 2,6 grados más que la temperatura preindustrial. Digo mal, de momento digo 2 o 3 grados más, lo de temperatura preindustrial. Supongamos que no lo he dicho. Entre 2,6 y 4,8. Digamos como la media, la mejor estimación, 3,7 grados. No obstante, el IPCC no tiene en cuenta todos los efectos en el cambio climático. Eso tiene que ver con la cultura científica, eso tiene que ver con la prudencia científica. Aquello que no se conoce suficientemente bien no existe. No se contempla. Por ejemplo, ¿qué cosa no se conocía en tiempos del último informe? Es decir, dos años antes, que es cuando se cerró el plazo para hacer la integración de todos los trabajos. ¿Qué es lo que no se conocía bien? Pues no se conocía bien el elemento más crítico del sistema climático, que es la respuesta del Ártico. La respuesta del Ártico es clave en la medida de que un mayor aumento de la temperatura, por efecto de las mayores emisiones, lo que hace, lo que provoca, es una disminución de la superficie de hielo del Ártico. Eso tiene la característica de que el hielo es blanco y en cambio el mar es azul. Es decir, cuando hay hielo, el rayo solar incidente vuelve y no calienta. En cambio, el mar azul sí, el mar azul absorbe esa energía. Sabemos que es proporcional, digamos, a la colorimetría del objeto donde incide el rayo. Entonces, ahí sí se calienta y, por tanto, se calienta mucho más. Al calentarse mucho más, y eso es lo que se denomina amplificación polar, los polos se calientan más que el promedio, al calentarse esa zona lo que hace es que calienta la ribera, que es el norte de Siberia y el norte de Canadá, básicamente. Bueno, y Groenlandia, todo lo que está alrededor del Ártico, aquello aumenta mucho la temperatura, sube el promedio por encima de cero grados y lo que se hace es que se funde el permafrost. Ahí lo que hay es permafrost, que es materia orgánica congelada, congelada desde hace milenios y millones de años en muchos casos. Entonces, ¿qué ocurre? Que es aquello, al fundirse, se descompone y emite CO2, y emite metano, que es un gas mucho más potente como efecto invernadero que el dióxido de carbono. Es decir, que es la propia tierra la que se pone a emitir. Eso es lo que se llama un lazo de reglamentación positivo. Yo emito CO2, esto me funde el hielo, al fundir el hielo se calienta el Ártico, se calienta el Ártico, funde el permafrost y eso emite CO2. Es decir, que es un pez que se borde a la cola. Bueno, pues ese... ¿Y cuánto CO2, cuánto carbono hay en el permafrost? Pues hay muchísimo carbono. Creo que hay cinco veces el que hay en la atmósfera. Es decir, que si se funde todo el permafrost, pues apague, vámonos. Bien, este trabajo dice amount, o sea, cantidad o intensidad y tiempo de la emisión de carbono en el permafrost en respuesta al calendamiento climático. Bueno, pues aquí habla de que a partir de la década de 2020 las emisiones de CO2 y de metano del permafrost ya van a ser netas a la atmósfera. Porque ahora se funde, pero en cambio la vegetación lo absorbe, etc. Pero a partir de la década de los 2020 ya van a ser netas esas emisiones. Es decir, la tierra ya empezará a emitir por su cuenta. Por lo tanto, el control que nosotros tengamos con respecto a la composición atmosférica disminuye de manera importante. Bueno, vamos a ver entonces las previsiones de temperatura. Hemos dicho que teníamos 3,7 grados. 3,7 grados era, digamos, la previsión oficial en el IPCC. No obstante, había un trabajo también del dimetilo de sulfuro que salió poco después. Ya ha pasado un cuarto. Ya ha pasado un cuarto. Ya ha pasado un cuarto. Ha pasado un cuarto. Muy bien. Muy bien. Bueno. El caso es que había que añadir 0,7 debido a un lazo de alimentación positiva también del dimetilo de sulfuro. Lo del permafrost, insisto, no estaba contemplado. También hay otros lazos, otros elementos, digamos, que favorecen las emisiones. Y he contado que, este estaba cuantificado en Nature, por tanto, 3,7 más 0,7 son 4,4. De todos estos tres he puesto, yo creo que conservadoramente, uno más, 5,4. Y he tenido que añadir 0,6 porque el IPCC en su quinto informe ha cambiado la referencia. Y en lugar de referirse, como todos los informes anteriores, a la temperatura preindustrial, ahora se refiere a un dato de temperatura que está en el siglo XX. Y para darse cuenta de esto, hay que ir a la letra pequeña, en un pie de página y tal, o a la introducción de un tocho de 3.000 páginas que difícilmente uno lee. Por tanto, el incremento de temperatura previsible, si todo sigue como ahora, y las emisiones se mantienen a las que ahora, estaría en el orden de 6 grados. Bueno, ¿cómo es un mundo a 6 grados? Un mundo a 6 grados, no sé cómo es. Es una cosa bastante infernal. De hecho, hay un documental que se llama 6 grados, precisamente, de National Geographic. Está muy bien, está en español, creo que lo encontraréis en YouTube. Yo os he puesto aquí una imagen de la revista New Scientist, de 2009. ¿Qué es esta? Esto es un mundo a 4 grados. 4 grados que se alcanzarían en 2060, alrededor, aproximadamente. Bueno, solo se puede vivir en las zonas verdes. Esto tiene este gráfico, para ser rigurosos, tendría que entretenerme aquí, mucho más de lo que el moderador me va a permitir. Y no lo voy a hacer, pero sí digo que hay que tomarlo con pinzas. Esto, por ejemplo, no sería publicado en una revista científica. Esto no entraría, no colaría patéteros. Ahora bien, esto es la revista New Scientist, que es la equivalente británica de la investigación y ciencia. Es un buen periodista científico que ha hablado con un montón de climatólogos para llegar a esta conclusión, a este mapa. Que si lo buscáis en internet, no está porque lo quitaron. Pero yo lo pude pillar y aquí os lo doy. Bueno, ya veis que la parte, la tártida incluso se podría vivir. Y toda esta parte de aquí. Y básicamente esto es un ejercicio de cómo permitir la habitabilidad de 10.000 millones de personas en el año 2060 en espacios de 30 metros cuadrados por persona. Y entonces, pues esto es aquí donde se podrá vivir, porque las temperaturas serán más o menos aceptables. En estas zonas de aquí hay algunas que realmente son absolutamente invivibles, otras están todas ocupadas en energías alternativas. En fin, esto es un tinglado que hay que leerse el artículo para el detalle. Entonces, ¿dónde estamos ahora? ¿En qué punto estamos? Esto, que no lo veis casi nadie, porque está muy lejos, pero esto es los datos en bruto de la NASA. Esto sale cada mes. Y aquí tenemos, en el mes de agosto del 2016, 2015, tu, 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 1967, esto se dice para arriba, empieza en el 1880, que es cuando empezaron las medidas, ¿no? Bueno, en el mes de agosto aquí dice 98. ¿98 qué es? 98 centésimas de grado respecto a la referencia que ellos usan, que es el promedio entre 1950 y 1980. Si uno esa referencia la lleva a la referencia preindustrial, tiene que añadir 0,3. Por lo tanto, si 98 centésimas, digamos un grado, pues ya estaríamos a 1,3. Es decir, en el mes de agosto, la temperatura media de la Tierra era como mínimo 1,3 grados superior a la temperatura preindustrial. Fijaros que en febrero aquí dice 98, pero en febrero aquí dice 132. Es decir, en el mes de febrero estábamos a 1,6 o más. Digo más porque el preindustrial no es exactamente 1880. Se considera 1750, que es cuando empezaron las emisiones masivas a partir del carbón de la revolución industrial en Inglaterra. ¿No? Ops, salte aquí. Esto no es mío. Se apaga. Aquí se ve bien. Aquí se ve bien. Necesitamos un técnico o alguien que sepa. Ah, cara, cara. ¿Esto va a funcionar? ¿Alguien sabe? ¿Tú sabes algo de eso? Se ha calentado, se ha calentado. Sí. He tocado algo que no debía. Muy bien. Magnífico. Aquí me voy a ir desde, que se yo. ¿Queda alguna silla libre? ¿Alguna silla libre? Hay por donde está. ¿Cuánto, por favor? ¿Hay alguna más? ¿Tres? Pues hacen tres personas. Pues bien. Ahora, en el mes de agosto, ya no aplica. Pero sí aplicaba en el mes de febrero, en el mes de enero, en el mes de diciembre anterior, en el mes de marzo. Es el efecto de la corriente oceánica El Niño. Probablemente sabéis a lo que me refiero con la corriente El Niño, porque tiene unos efectos que en las canarias son bastante visibles, de cambio de clima. En las épocas del Niño, que esto tiene lugar cada cinco o siete años, a veces ocho, la temperatura aumenta, porque se invierte la corriente y aquel calor que el mar ha metido en el fondo, pues lo saca. Y entonces aumenta la temperatura de la atmósfera, pero es un efecto pasajero. No obstante, respecto a la temperatura, hay que tener en cuenta que de los 15 años, de los últimos 16 años, 15 han sido récord de temperatura. Es decir, y de los últimos 16 meses, 15 han sido también récord de temperatura. Si os dais cuenta, claro, no os podéis dar cuenta porque no lo veis, pero este 98, no hay ningún 98 por aquí. Fijaros que aquí ya está, incluso hay datos negativos. El 85, por aquí todo, en el mes de julio, meses de julio anteriores, todo es inferior a 85. 80, todo es inferior a 80. Es decir, da la impresión de que la temperatura se está realmente acelerando independientemente de que haya efectos puntuales de variabilidad natural del sistema climático que ayuden, digamos, a que la temperatura aumente. Esto lo vemos aquí. Esto es 29 de septiembre, es bien reciente. Esto es de la Columbia University y de la NASA, del Instituto Climático de la NASA. La línea roja es el promedio de 132 meses. Es decir, 11 años. ¿Por qué el promedio de 11 años? Porque es el ciclo solar. El sol puede tener una influencia de más o menos 0,1 en el ciclo solar. Los ciclos solares tienen 11 años. Si uno hace el promedio de 11 años, este efecto lo filtra. Y por tanto, estaríamos ya aquí a más de un grado. Sin embargo, esta línea, porque los demás es el efecto de cada mes, ¿verdad? Bueno, pues esta línea estamos aquí a 1,3, que es lo que hemos visto antes del mes de agosto. Hemos llegado en febrero. Se puede decir que hemos llegado a 1,8. Se puede decir que hemos llegado a 1,8. Aunque esos 0,2 que hay entre 1880 y 1750 son dudosos. Son dudosos. Pueden ser 0,2, pueden ser 0,1, pueden ser 0. Lo que no puede ser es negativo. En realidad, el que ha hecho esta diapositiva, que es un australiano, que me merece confianza, creo que no ha tenido en cuenta lo último que dijo la NASA. Y es que esta diferencia es 0,1 más menos 0,1 grados. Entonces, claro, ha tomado el margen mayor de incertidumbre que son 0,2. Pero podría ser 0. En todo caso, haber llegado a 1,6 es una exageración. Y ahora parece que estamos alrededor de 1,5. Otro efecto del cambio climático es el nivel del mar. El cambio del nivel del mar. Darnos cuenta de que el nivel del mar es asimilable, metafóricamente, a como si fuera el termómetro de la Tierra. Cuando aumenta la temperatura de la Tierra, no solamente los mares se calientan y se dilatan, sino que además se funden con la Inlandia y la Antártida, y un poquito la Himalaya también. Y eso añade volumen al nivel del mar y el nivel del mar aumenta. En caso de que la temperatura disminuyera, como había disminuido hace 15.000 años en tiempos del último periodo glacial, lo que tenemos es un nivel del mar que está del orden de 120 metros por debajo del nivel actual y unas placas de hielo imponentes que llegan hasta la mitad de Europa y la mitad de Estados Unidos. Imponentes, quiero decir, de 2 y 3 kilómetros de alto. Bien, esa es un poco la tendencia. Es como el termómetro de Mercurio de los de antes. Bueno, aquí lo tenemos, es decir, si la temperatura media es de 10 grados centígrados, es decir, 5 menos que ahora, 5 menos que preindustrial, pues esto es lo que teníamos hace 20.000 años, alrededor de 120 metros por debajo. En el otro extremo tendríamos 18 grados, y es lo que ocurría hace 40 millones de años, de hecho, incluso 55 millones de años, porque es lo que se llama el máximo térmico del Paleoceano-Eoceno, momento en el cual no había hielo en el planeta y el nivel del mar era 75 metros más elevado. Bien, entonces ocurre que los informes del IPCC, como hablan solamente a 2100 y el aumento del nivel del mar no va parejo al aumento de la temperatura, sino que tiene un retraso, bueno, pues hablan de, para 2100, solamente un metro. Esto ya no se lo creen ni ellos, de un metro. Es decir, el nivel del mar, los datos del nivel del mar son los menos creíbles, porque después veremos una serie de efectos que hacen que estas previsiones científicas tengan una moderación intrínseca. Después veremos los efectos someramente. Bueno, pues, entonces, bien, sigamos. ¿A dónde va el calentamiento? Es decir, cuando lo que tenemos es una concentración de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera superior a la que nos había permitido la estabilidad climática de los últimos 10.000 años y, por tanto, el desarrollo de las civilizaciones, que tuvieron lugar precisamente porque la estabilidad climática permitió la sedentarización y la agricultura y hacía que el clima fuera previsible, esta energía añadida, ¿dónde va a parar? Porque nosotros, cuando hablamos de un grado y medio, de uno, de tal, de esas centésimas, estamos hablando de la atmósfera, estamos hablando a nivel del mar, a nivel del mar. Sin embargo, esa energía en exceso no va solamente a la atmósfera, es solamente el 2,3% de esa energía en exceso que se queda en la atmósfera. En cambio, bueno, otra va a los continentes, otra a fundir los glaciares y las masas de hielo, otra va a fundir el Ártico, Granlandia, etc. Pero la mayor parte calienta los océanos. O sea, más del 90% de la energía en exceso, de la manta de más que tenemos, va a parar en los océanos. ¿En qué medida? Bueno, pues hay una analogía un poco espeluznante. Y es que la energía que absorben los océanos es equivalente a la explosión de 12 bombas atómicas de las de Hiroshima por segundo. Es decir, los océanos están aumentando su cantidad de energía, por tanto, su calor, que después se refleja en temperatura, como si el calor equivalente a 12 bombas atómicas lo absorbiera cada segundo. Sí, media hora. Muy bien. Vamos a ir a la extensión de hielo del Ártico. Esto es de hace menos de una semana. La extensión de hielo del Ártico, este es el promedio de 1980-2010. Esto es las desviaciones que hubo, ¿verdad? Y es desviación típica, se llama. Y esta línea discontinua en verde es el mínimo del 2012, que es el mínimo histórico, desde que esto se mide. Se dio el caso de que en este año hubo unas tempestades tremendas y desacostumbradas en el Ártico que hicieron que el hielo se rompiera mucho más, cosa que no ha ocurrido en los otros años. Bueno, en este año todo el mundo temía que se produjera otra vez un récord mínimo. Bueno, pues no ha ocurrido así. Tampoco es que se haya llegado, digamos, muy lejos, ¿no? Pero este mínimo se suele dar sobre el 10 de septiembre, a finales del verano, cuando ya empieza a ser la duración de la noche igual a la del día, a partir de entonces empieza a enfriarse, con un pequeño margen de 10 días. Bueno, entonces, todo esto es muy serio. Está claro que es muy serio esto, porque esto nos lleva a situaciones extremas y a situaciones en las cuales la vida no está adaptada. La vida de la que nosotros dependemos. Ahora todo parece que los pollos, mucha gente dibuja, se dice que la gente dibuja los pollos al astro, porque no ha visto nunca uno entero, ¿no? Bueno, pero nosotros dependemos de la vida, dependemos de la vida vegetal. Y esta vida, pues está en clara amenaza por efectos del cambio climático y sobre todo de su velocidad. Bueno, ¿qué habría que hacer? Bueno, pues habría que reducir las emisiones, ¿no? Muy bien. Hay que reducir las emisiones, pero con cuidado, digamos, con cuidado y con sentido. Hay que reducirlas mucho, ¿eh? Hay que reducirlas mucho. Mucho quiere decir el 6% anual empezando en 2013. Durante 50 años seguidos, cada año el 6% anual. Entonces, se puede hacer la asimilación de que, dado que el CO2 depende de la energía y de la energía depende de la actividad económica, no es una traslación directa, pero para tener una imagen, uno puede imaginar que el Producto Interior Bruto disminuye al 6% anual siempre que sigamos con los combustibles fósiles, ¿eh? Sigamos que no hacemos nada, ¿no? Disminuimos solamente combustibles fósiles y no ponemos energía renovable y nada de eso. Bueno, pues eso sería como reducir al 6% anual el PIB. Es decir, cuando el PIB se estanca a 0 o a 1 y hay problemas, tal como tenemos organizada la sociedad. Pues hay que imaginaros que sea al 6% anual y durante 50 años. Para llegar al 2050, al 2060, a emisiones virtualmente cero. Y además, hay que retirar de la atmósfera el exceso para tenerlo por debajo de 350 partes por millón. Ahora es de más de 400 ya. ¿Y eso cómo se hace? Reforestando todo lo que se ha deforestado en el siglo XX. Muy bien. Bueno, es un poco complicado. Pero es que la cuestión es que para los países desarrollados es un poco más complicado todavía. Porque aquí se dice, bueno, se puede tener el pico de emisiones en el año 2025 y tal. Pero si eso se separa por países en lo que se llama anexo 1 y no anexo 1 de la Convención de Naciones Unidas del Cambio Climático, que son estos de la Conferencia de Copenhague, del Acuerdo de París, etc. Separando los países entre el final, digamos, desarrollados o no desarrollados, en la terminología estándar, pues resulta que los desarrollados tendríamos que haber caído a cero ya. Tendríamos que estar a cero ya. Para permitir que los demás, bueno, en fin, puedan llegar a algo mínimamente parecido al que nosotros hemos hecho. Pero tendríamos que haber caído a cero ya, creo que en el 2014. Bueno, es un poco difícil, ¿verdad? Es difícil. Muy bien. Bueno, esto es un informe hecho, también es muy reciente, creo que es de finales del mes de septiembre, en el cual hablan de cuál es el límite, hasta dónde podríamos llegar, ¿no? Siempre de manera general. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Bueno, resulta que de todos los pozos que tenemos ahora en explotación de petróleo, mines de carbón, yacimientos de gas natural, todos aquellos que están ahora mismo en explotación, una vez se haya utilizado todo el combustible de que disponen, aquello habrá producido 942 gigatoneladas de CO2. Gigatoneladas son miles de millones de toneladas de un gas, o sea, que es una cosa que pesa, ¿eh? Bien, ¿qué ocurre? Que para tener alguna probabilidad de no superar los dos grados, habréis oído hablar de que no hay que superar los dos grados, etc. Solo se pueden emitir 800 gigatoneladas. Y para no superar el grado y medio, que es lo que se dice que, bueno, si eso fuera así, tal vez podríamos apañarnos, solo se pueden emitir 353. Es decir, que para no superar dos grados, no se puede abrir ni un solo pozo de petróleo más, ni una sola mina de carbón más, ni de gas natural. Es más, no se pueden explotar todas. Y si uno quiere el 1,5, pues solamente puede explotar alrededor de un tercio. Pero esto es para tener un 50% de probabilidad, o sea, esto no garantiza que ese límite se mantenga, solo lo garantiza el 50% de probabilidad. ¿Vale? Bueno, claro, es un poco... Bien, y esta es una gráfica de la Asociación Internacional de Energía, donde pone cuál es la evolución de la disponibilidad de petróleo, en el caso de que no haya más inversiones, o sea, más explotaciones, ¿no? Bueno, pues ya vemos que en el año 2035, si no agujeremos nada más, en el año 2035 tendremos poco más del 10% de lo que tenemos ahora, de lo que tenemos en el 2012. Claro, ¿cómo nos apañamos con el 10% de petróleo nada más? Petróleo es muy importante, porque es el combustible de mayor calidad, es el combustible líquido, es el más transportable. Uno no va a hacer funcionar un avión con una máquina de vapor a base de carbón, ¿verdad? Más madera, más madera, ¿no? Tiene que ser combustible líquido. Difícilmente van a ser motores eléctricos para tener aquella potencia. Bueno, esa es la curva que deberíamos seguir, pero claro, no está exenta de problemas, ¿eh? No está exenta de problemas de cómo hay que organizarse para vivir con solamente una décima parte de la energía. ¿Cómo ya debo llevar del orden de 40 minutos? Pues vamos a ir acelerando. Aquí lo que quiero mostrar, si aquí me entretenería todo el rato, es cómo desde la realidad hasta el público, hasta la acción, hay una serie de pasos que lo que hacen es aguar, diluir la realidad. Todo se va haciendo como si fuera menos grave, y al final no se hace nada. Y además están los think tanks conservadores, las agencias, el negacionismo organizado, ¡pah!, que influyen todo esto. Ya os lo miraréis en la delta. ¿Son seguros los grados centígrados? Se dice, no. El Acuerdo de París dice que no, que hay que hacer todo lo posible. No dicen nada más que eso, ¿eh? Todo lo posible. Creo que no, no. De hecho no dicen ni eso, porque esto ya se ha ido a decir bastante. En fin, que harán lo mejor que puedan para no superar los dos grados. Cuando oigáis a alguien que dice que los científicos dicen que dos grados son asumibles, no os lo creáis, pues no es verdad. No lo dice ningún científico eso. Eso no es así. Esta gráfica, que también me entretenería aquí contando, esto es, digamos, el límite de los dos grados. Y aquí hay distintas cosas, distintas características y ya tenemos cosas que están en rojo, claramente. Bueno, quizás no serían muchos. Pero es que esta imagen es del 2001 y esta es del 2007. 2009. Bueno, han bajado más. ¿Os dais cuenta? Es decir, es lo que os decía. Cada vez que hay nuevas informaciones, cada informe es peor que el anterior, es peor que el anterior. Pero las medidas son peor que lo que he esperado. Bueno, es una cosa tremenda. Bien, ¿por qué ocurre eso? Bueno, ocurre por las cosas que decía en aquel cuadro de antes, pero este hombre, por ejemplo, Kevin Anderson, lo publica en Nature, es la revista de mayor impacto mundial, científica, dice, mi convivencia de larga duración con muchos colegas no me ofrece duda alguna que aunque trabajan con diligencia, a menudo con un telón de fondo de escepticismo organizado, o negacionismo, muchos acaban censurando su propia investigación. Porque si uno presenta resultados que están demasiado fuera de lo que culturalmente es asumible, no le renuevan el contrato de investigación. Entonces, bueno, van con cuidado. Esto ocurre, esto es así. En otro ámbito, esto ocurre en el IPCC. Además, allí, como es un consenso, ya se busca un poco el mínimo común denominador. Pero esto ocurre también en la Agencia Internacional de la Energía. Este cuadro me gusta mucho, ¿por qué? Este cuadro lo hicieron en la Universidad de Uppsala, en Suecia, y esto es, cada curva son los informes de los distintos años sucesivos de la disponibilidad de combustibles fósiles de la Agencia Internacional de la Energía. El World Energy Outlook. En el año 2100 era esta la proyección, de 2000 a 2035. En el año 2000, en el año 2001, ¡pop! más abajo. En el 2002, ¡pop! 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 Es decir, a medida que pasa el tiempo, las mismas proyecciones, ellos mismos las van reduciendo. Bueno, el último que está aquí me parece que es el 2013. ¿Vos 2014 más abajo? Bueno, ¿cómo se para eso? Es decir, ¿cómo nos podemos fiar de que el actual es el bueno? Lo que sí vemos es que la tendencia es siempre a peor. Bueno, esto lo saben, esto los 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 investigadores, los científicos lo saben. Se dan cuenta de este hecho, no son tontos. E incluso esto, yo pongo esto porque esto es un panel que hubo en la American Geophysical Union donde ellos hablaban de los investigadores reticentes, que si es que les estaban fallando a la humanidad. el efecto ya lo conocen. Bueno, entonces, la imagen del Titanic a la vista de lo que he dicho lo debe extrañar mucho y una de las cosas que es buena de destacar en el tema del Titanic es la diferencia entre un comportamiento lineal y un comportamiento exponencial. Si os acordáis, en la película del Titanic primero se va se va hundiendo poco a poco, poco a poco, pero se acelera y eso es el comportamiento exponencial. Si fuera proporcional tardaría lo mismo en hundirse que lo que al principio se infina. lo que conviene ver es que los comportamientos lineales y los comportamientos exponenciales al principio se parecen mucho. Entonces, puede parecer que un comportamiento sea lineal, es decir, que si en un siglo aumenta un grado, bueno, pues en otro siglo aumentará dos, ¿no? No necesariamente. Puede ser eso. Bien, y ahora vamos a hablar sobre todo de crisis energética, pero solamente tengo un cuarto de hora. Bueno, en el año 72 el Massachusetts Institute of Technology hizo un informe denominado Los límites del crecimiento. Utilizó para ello una metodología que en aquel momento era novedosa. Novedosa no tanto la metodología sino la forma de resolución porque acabaron de aparecer los ordenadores y pudieron hacer las simulaciones por ordenador y era una proyección de cómo iban a evolucionar distintos parámetros del sistema mundial desde 1900 hasta el 2100. Ellos calibraron de 1900 a 1970 a la realidad y el resto eran proyecciones hacia el 2100. Es lo que llamaban los límites del crecimiento. Después han aparecido revisiones de ese mismo informe. Este, más allá de los límites, apareció creo que es en el 92 y este los límites del crecimiento 30 años después pues en el 2003 o por ahí. También ha habido revisiones hechas no por los propios autores sino por otros entes externos como la agencia medioambiental holandesa y como el Melbourne Sustainable Society Institute que ya veis que el título se parece un poco al título de mi conferencia. ¿Es inminente el colapso global? Bien. Ocurre que esta última revisión de agosto del 2014 muestra como efectivamente las previsiones del informe de los límites del crecimiento que fue un informe que en aquel momento fue denostado fue combatido fue negado se le hicieron decir cosas que en realidad no decía para después decir que estaba equivocado en fin fue combatido digamos con las mismas técnicas no estaban tan afinadas pero con las mismas técnicas con las que se había con las que después se combatió el cambio climático ¿no? La ciencia del clima. Bueno pues aquí se ve como efectivamente la realidad está evolucionando como ellos habían anunciado. Esto es en versión moderna porque entonces no había ni impresoras de color ni nada parecido sabían unos puntos que había que seguir con rotulador y tal esto ya es versión moderna digamos pues lo que daba es la alimentación per cápita los servicios per cápita nacimientos muertes recursos la población la producción per cápita bueno ellos esto no lo ponían ellos ponían 1900 2100 y no se comprometían mucho pero aquel que hizo que calibró pues se dio cuenta de que aquí este punto daros cuenta de que este punto tenemos el máximo de producción industrial per cápita y el máximo de alimentación per cápita y esto es el 2015 y efectivamente efectivamente en el año 2015 la producción per cápita empezó a disminuir o sea que es sorprendente incluso el nivel de precisión con que con que este informe acierta sorprendente porque son ecuaciones no lineales y esto tiene su tiene su enjundia bueno ¿por qué ha pasado eso? porque en el año 80 la humanidad superó la huella ecológica máxima la huella ecológica máxima fue superada en el año 80 aquí pone como si fuera un poco antes pero en realidad lo que está bien establecido en revistas científicas es que fue en el año 80 cuando se superó la huella ecológica máxima porque los que hablaban de los límites del crecimiento no se retenían el crecimiento económico propiamente dicho se referían al crecimiento de la huella ecológica al crecimiento a la carga a la que se somete la tierra ¿por dónde se produce el fallo? digamos ¿por dónde? porque claro estamos en un máximo y después hemos visto que empieza a disminuir la población bueno la población empieza a disminuir a partir de 2030 a un ritmo de 500 millones de habitantes por década 500 millones entonces ¿por dónde se produce el fallo? las ecuaciones los modelos nos dicen que el fallo se produce que ya no se puede crecer más que nos hemos extralimitado y entonces por tanto viene un colapso necesario ¿por dónde se produce? pues se produce básicamente y lo anunciaba el informe por la fracción de capital que se emplea para la obtención de recursos es decir cada vez se necesita una fracción mayor de capital para obtener la misma cantidad de recursos tenemos cuenta de que cuando uno quiere obtener un recurso por ejemplo energético por ejemplo el petróleo cada litro que obtenga cuesta más que el anterior porque primero uno ha ido a los pozos más fáciles a los que cuestan menos al principio en el año 1850 pegaban un golpe en el suelo en Percibania salía petróleo no costaba apenas nada obtener petróleo ahora no ahora quieren buscar por aquí adelante en el fondo a 5 kilómetros del fondo es decir es mucho más caro obtener lo mismo pues es este elemento creciente que hace que llegue un momento que para obtener digamos un litro de petróleo yo necesite la energía equivalente a un litro de petróleo entonces ya no lo voy a quitar ya no lo voy a el petróleo siempre va a quedar en el suelo ¿vale? porque si yo voy a utilizar la misma energía que después voy a obtener para que voy a molestarme digamos bueno esto tiene que ver con la tasa de retorno energética que debe de ser debe de ser como mínimo se estima que para que una sociedad funcione con una civilización mínima debe de ser de 10 a 1 es decir que yo ponga una unidad de energía y obtenga 10 por tanto tenga 9 bien pues este esto vamos a ir de prisa bueno pues lo que ocurre es que con las energías renovables eso podemos ver aquí las energías renovables no llegan a 1 a 10 no llegan hay un estudio hecho por Pedro Prieto y un investigador americano que es el no diría que el originador pero en todo caso el teorizador de esto de la tasa de retorno energética hicieron un estudio sobre la tasa de retorno energética del sistema fotoeléctrico español España sabemos que ahora no porque ha perdido todos los trenes pero en los años en la década anterior pues era especialmente especialmente rica en energías renovables y había montado pues una 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 industria de energías renovables considerable bueno pues hicieron el cálculo y sacaron que la tasa de retorno energética era de dos y medio a uno es decir que se ponía una unidad de energía y se obtenían solamente dos y media cuando en los combustibles fósiles esto es mucho mayor bueno es solamente el informe este de los límites del crecimiento el que anuncia estas estas caídas pues no en España en estas cosas de colapsos cambio climático quizá no tanto pero temas energéticos y tal hay muy buena gente hay muy buenos grupos trabajando en Valladolid en Madrid en Valencia en la Autónoma de Barcelona en fin hay gente muy potente bueno esto son la gente de la Universidad de Valladolid de la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Valladolid que hicieron un modelo intentaron afinar un poco más el informe este de los límites del crecimiento lo que se había hecho 40 años atrás y bueno y llegan a la conclusión con una serie de hipótesis optimistas llegan a la conclusión de que hay problemas antes de 2020 en todos los escenarios en todos los escenarios hay más cosas más cosas aquí la revista Ecológica y Económics Handy Human and Nature Dynamics es un modelo también hecho con herramientas de la NASA de la Universidad de Maryland el departamento de matemáticas donde llegan a la conclusión de que para para poder mantener una cierta estabilidad es necesario efectivamente disminuir la huella ecológica rápidamente y disminuir el uso de recursos y disminuir y reducir prácticamente eliminar la desigualdad y o sea las dos cosas a la vez no vale una solo sale de las matemáticas no de la ideología ¿qué dice aquí? dice que mientras algunos miembros de la sociedad pueden estar haciendo solar la alarma mostrando cómo el sistema se mueve hacia un colapso inminente y que por lo tanto es preciso adoptar medidas de cambio estructural para evitarlo las élites y sus seguidores que se oponen a estos cambios pueden recurrir a la larga trayectoria trayectoria sostenible ocurrida hasta ahora para defender la inacción esto en revistas académicas hay también un problema que hemos hablado menos pues un problema de pérdida de biodiversidad de hecho se dice que estamos en la sexta extinción bueno eso es también un cambio de estado la biosfera la revista Nature también apareció hace poco un artículo bien conocido dice la comparación de la intensidad actual del cambio planetario con la situación que caracterizó cambios de estado de escala global en el pasado y los enormes forzamientos que seguimos ejerciendo sugieren que una nueva transición a escala global es altamente plausible en el plazo de décadas o siglos coma si no se ha iniciado ya esta es una imagen canónica del último trabajo esto es lo que se denomina un elemento catastrófico hay también un libro muy conocido de un autor que es del departamento de agricultura de Estados Unidos Joseph Tainter que habla del colapso de las sociedades complejas y la aplicación de la misma metodología que se utilizó para los límites del crecimiento se ha realizado también para analizar las sociedades las civilizaciones pasadas porque si no están es porque sucumbieron ¿no? bien pues se ve como la la curva estándar de las civilizaciones imperio romano en fin los mayas los que queráis la curva que se sigue es esta es decir la caída siempre es mucho más rápida que la subida es lo que Hugo Bardi denomina efecto Seneca es más rápida nosotros estaríamos por aquí claro no sabe mal decirlo sin embargo a ver nosotros tenemos que poder hacer algo en este caso en estas civilizaciones antiguas se ha observado como el imperio bizantino disminuyó de una manera no traumática porque lo vieron venir y establecieron políticas de descomplejización porque aquí al final el problema es el exceso de complejidad que no hay suficiente energía para mantenerlo el imperio bizantino es un ejemplo a tener en cuenta dice William Catton en un libro también de los años 80 Overshoot Overshoot es extralimitación que una herencia cultural puede persistir tras las condiciones que la produjeron el exceso de capacidad de carga ya ha desaparecido es decir la cultura nuestra la cultura desde la ilustración desde que empezó la revolución industrial es una cultura que está basada en el hecho de que hay capacidad de carga disponible es decir todo aquello que podemos imaginar posible tiene posibilidades de existir en cambio esto ya no ya no es así entonces el exceso de capacidad de carga ha desaparecido ya erosionada tanto por el incremento poblacional como por la inmensa ampliación de los apetitos tecnológicos y los impactos medioambientales y la vida humana transcurre ahora en el marco de una aérea era de déficit creciente de la capacidad de carga esto lo decían en el 82 asistiremos a una escalada de desorganización social fricciones crecientes conflictos y desmoralización finalmente que no es para acabar no es la última diapositiva me quedo un poco bueno el modelo ETP esto es un modelo que se dice que es muy parecido en fin en su en su significado al que al que en su día fue los límites del crecimiento en el año 72 este modelo ETP esto lo podéis está en internet si queréis el informe os va a costar 30 dólares pues si el que me lo pida se lo enviaré es anónimo y es anónimo porque está hecho por ingenieros que trabajan ahora en la industria petrolífera todo el tema del pico del petróleo escasez energética tasa de retroenergética todas esas cosas han sido ingenieros de la Shell y de la Exxon y no sé si de Repsol y tal que al jubilarse se han visto impelidos a comunicar estas cosas pero el modelo ETP es una cosa puramente termodinámica que tiene en cuenta la primera ley de la termodinámica y también la segunda el modelo ETP lo han hecho gente que está en activo entonces no dan los nombres porque se juega en el sitio bueno en el año 1920 de todo el petróleo había un 30% que se disipa en forma de calor por la segunda ley de la termodinámica había una parte que era la amarilla que eran los costes energéticos de exploración y extracción y luego había un 70% que era la energía neta disponible muy bien en el año 2015 ya solo queda el 17% y en el año 2030 cero 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 energía neta del petróleo y lo que llaman ahora mismo arañando el fondo del barril esta gente estos son textos del propio informe dice el último 25% del suministro global de energía será varios órdenes de magnitud más caro que el primer 25% el avortamiento creciente de las reservas mundiales de petróleo puede comportar cambios que no han sido presenciados en los últimos milenios esto es un paper también de Paul Elrich que es un demógrafo dice la seguridad alimentaria requiere una nueva revolución una revolución si hay que evitar una hambruna un precedente o sea desconocida y se pregunta puede en una revista de la Royal Society puede ser evitado un colapso de la civilización global ahora por primera vez un colapso se aparece probable bueno lo que ocurre es que el montaje económico parece que nos hace aguantar ¿verdad? nos hace aguantar a base de deuda a base de generar deuda pero claro esto tiene su límite y aquí Gail Berber que es una economista actuarial de Estados Unidos que tiene el blog Our Finite World que es una persona muy respetada en estos ambientes ella lo que dice es que esto va a reventar de un día para otro y que nos vamos a quedar de la sinergia y que la evolución de la energía va a ser esta así claro esto sí que desde el punto de vista climático vendría razonablemente bien pero claro desde el punto de vista alimentario desde el punto de vista de cómo no estamos organizados pues viene francamente mal entonces el Titanic podría este es el Titanic en tiempo actual estamos terminando hay que evitar esto hay que evitar esto lo que llaman la ética del lifeboat la ética de salvavidas imaginamos que esto es Lanzarote bien ¿qué hay que hacer? ¿sálvese quien pueda? no salvar cuantos podamos salvar todo lo que podamos el conocimiento la belleza hay que separar los fines de los medios porque debemos actuar aunque tengamos poca esperanza de que funcione incluso porque simplemente hay que hacerlo por imperativo categórico hay que orientar bien las energías escasas y Joan Martínez Salier que es junto con José Manuel Llanarejo por cierto de la del comité científico de de la fundación de la reserva de la biosfera dice que hay que amarse más y no multiplicarse tanto bueno hay que crecer hacia adentro trabajar con las dos manos una para los demás y la otra para sí hay que salir de la competencia para entrar en la cooperación pues en realidad digamos que desde el punto de vista de evolución ecológica una especie es lo que está llamada a hacer lo sepa o lo decida o no y hay que pasar de la cantidad que es la lógica de maximización a la calidad que es la lógica de satisfacción estas son cosas que tomo de Jorge Richman que es un filósofo Jorge Richman es español a pesar de tener un apellido alemán Jorge Richman es un filósofo es un matemático es doctor en ciencias políticas y catedrático de filosofía moral de la Universidad Complutense entonces él teoriza sobre estas cosas es consciente de estos problemas y pone como mensaje central la necesidad de igualdad de cooperación y de cuidado termino con un par de frases dice el amor y no solo el amor erótico es la única importante la única cosa importante en el mundo todo lo demás es fuego fatuo esto es un Gustavo Pereira es un poeta sudamericano y Jorge Richman cita César Manrique y dice César Manrique Lanzarote supo iniciar un proceso de transición hacia la sustentabilidad diciendo la verdad a la gente de modo que aquí tenéis ya un un pozo en el que mirarse en el que tomar conciencia para mí el problema es ese es decir nos hemos creído que estamos en la cúspide y que somos dioses nos hemos pasado de vueltas tremendamente y habrá que volver a eso necesariamente hay que estar calmas pero alerta hay que estar tranquilos pero preparados suaves pero afilados puntiagudos humildes pero confiados gracias bueno pues os pido por favor preguntas o reflexiones pero muy cortas para dar pie a que él pueda decir algo más o para que más personas intervengan no os extendáis por favor si levantáis la mano yo intentaré recordando de quién está pidiendo la si queréis preguntar si queréis preguntar ¿quién más? de acuerdo pues por favor pues buenas tardes muchas gracias antes yo y yo hacíamos una pequeña bueno usted era que me salió una pregunta mía que tiene que ver con que el director general de la CIA actual el señor John O'Brennan hace cuestión de un mes y no es un guachín que es una tacha sino una de gente que es un núcleo de poder importante decía este señor que Estados Unidos está dispuesto a poder usar la ingeniera del clima habéis oído hablar de los chintreis de los hares de todas estas cosas de la debilidad es eso exactamente este señor diría que estaban dispuestos a abusar la ingeniera del clima para ampliar la temperatura del planeta del clima muchos decimos no negamos el cambio climático simplemente decimos que ha sido acelerado por esa misma técnica que ahora el señor John O'Brennan está dispuesto a realizar para bajar la temperatura del clima y bueno como respuesta tal que me ha recomendado a la gente muchas gracias ¿quieres que repita lo que antes hemos comentado? bueno vamos a ver el JARP los que entraen y todo esto tranquilamente son magufadas o sea pueden no tener nada que ver con la realidad de hecho yo creo que no tiene que ver con la realidad no hace falta acelerar el cambio climático que está bastante acelerado ya con el CO2 y el metano y otros gases sintéticos es suficiente para tener la aceleración climática que tenemos por tanto si no se necesita más porque este forzamiento ya es suficiente pues será que no existe no la cuestión es que dada la dificultad de poder mantener la temperatura media de la tierra a un nivel aceptable pues algunos hablan de intervenir de manera mucho más activa en el sistema climático digo mucho más activa que el hecho de reducir las emisiones entonces que técnicas se emplean para este caso que cosas están digamos encima de la mesa y se están investigando pues se está investigando por ejemplo el hecho de emitir aerosoles en el Ártico con aviones aerosoles de azufre dióxido de azufre que son reflectantes de la radiación solar y eso se le llama gestión de la radiación solar de modo que por lo menos en el Ártico claro a todo el mundo no se puede o sea no hay bastantes aviones no hay bastante energía en fin como para mantener eso bueno esa es una de las técnicas quizá la que más está se habla sin embargo bueno no solo a mí sino que a mucha gente esto le parece una auténtica barbaridad porque si ya nos hemos descontrolado en el sistema climático ya en la que yo ingeniería ya la hemos hecho se hablaba de que en los años 50 había científicos que decían bueno esto de emitir de esta manera a la atmósfera esto es como hacer un gran experimento con el planeta tierra ya vemos cuáles son las consecuencias del experimento y ahora hay que seguir experimentando no somos tan buenos es decir no el sistema climático no es una cosa de ingeniería es decir la tierra yo no sé si la vida si la tierra tiene vida propia o no pero que hay vida en ella sí y la reacción que la vida en ella tiene no es matematizable de una manera como si uno estuviera haciendo diseñando un ordenador eso no se puede hacer decía decía Einstein que para que un problema no podía solucionarse con los mismos esquemas mentales que lo habían creado entonces intentar ahora simplemente para seguir manteniendo lo mismo que hacemos el business as usual que se llama el seguir para no hacer nada hacer geoingeniería no va a funcionar no va a funcionar además se ve que cambia completamente los patrones de precipitación tal vez puede disminuir podría disminuir la temperatura un poco pero cambiaría completamente los patrones de precipitación al fin y al cabo tendríamos cambio climático pero de otro tipo o sea que no lo veo yo yo lo veo bastante bastante poco realista en realidad yo soy gallego yo llevo 10 meses aquí y en vivo porque donde yo vivo todos los inviernos llovía pues ponle más de 100 días cada año porque era una lluvia fina que le llaman normal chirimiri lo hace 3 días 4 y los últimos años el último año en concreto que yo estuve en vivo fue el año más seco de la historia y no lo veo más no recuerdo la cifra pero 4 o 5 días en todo el año curiosamente cuando los meteorólogos anunciaban que llegaban borrascas de lluvia al día siguiente veías en el cielo trazos de aviones formando figuras románticas triángulos cuadrados y de repente el cielo limpio absolutamente limpio y el día te dio la meteoróloga y veías los mapas meteorológicos o ibas a internet y veías que debería haber una borrasca ahí o llover y eso es lo más que hace yo y de hecho me empecé a dar la atención y empecé a fotografiar los cielos tengo un montón de fotos de triángulos de aviones desde aquí justo siempre era cuando se anunciaban el club entonces me pregunto ¿puede ser esto una especie de la famosa guerra del agua que llaman o dicen que están implicados los militares americanos y tal ¿puede ser que pretendan crear una especie de reducción poblacional a la base de crear una especie de bueno esto son todo el asunto de los que traes ha sido desmentido está claro es que eso sea el no real es visible y constatable aquí no aquí he estado 10 meses y no lo he visto nunca claro aquí no interesará que te da la ayuda aquí porque no gracias o no pasan tantos aviones como quedas por ahí no el tema de los que traes ha sido desmentido hace muy poco en la revista científica oiga que esto no puede ser así que no puede ser no puede ser de una manera masiva por lo visto ahora bien yo sí yo que vivo cerca del delta del ebro al sur del delta del ebro allí hay muchos cultivos de arroz y allí sí que ha habido intentos de provocar la lluvia por una parte o de evitarla por otra y allí también hay gente que habla de la posibilidad de que las empresas de seguros traten de evitar lluvias torrenciales para evitar el daño que pueden causar es decir que se ve como una posibilidad en todo caso muy local muy localmente sí se puede influir en el clima muy localmente quiero decir kilómetros cuadrados pero no al mundo entero no al mundo entero perdona 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 vamos a retomar ya la domingo por favor hola yo voy a presentarte por la charla yo como profesor de la ciudad del mismo de dos asignaturas yo voy a saber sugerir y luego de gestión de la restauración te voy a hacer dos primitivas cortas con respecto a eso primero ¿qué efectos tendrá el cambio climático o está creciendo ya sobre los recursos básicos agrícolas? yo siempre digo mis alumnos que los productos de la tierra que todo proviene de él y en segundo lugar ¿qué efectos tendrá cuando el turista es un mapa de Europa las zonas de mayor plantamiento están alrededor del Mediterráneo y también que en el caso de Canarias no solo que estará se calentando sino que a niveles de las radiaciones ultravioletas es uno de los puntos del camino ¿qué influencias tendrá ese cambio digamos climático a nivel de la zona donde vivimos desde el punto de vista de los desplazamientos turísticos ¿es posible que el turista quería venir para abajo o para Finlandia que se ve que está aumentando para Noruega o para Suecia que se nota también que está aumentando bastante? Bueno el turista que quiera venir aquí si en el año 2030 la energía neta del petróleo es cero tendrá que venir a vela pero si es verdad que la línea la línea térmica y las especies se desplacen hacia el norte efectivamente mira la influencia concreta en Canarias no te sé decir sé que está en marcha el observatorio del cambio climático y sin duda ellos te contestarán mucho mejor que yo aunque no mañana o pasado si oía el otro día alguien que comentaba no creo no sé si se refería a la enseñanza en el caso de la enseñanza o en el caso de los guías turísticos que decía nosotros vamos diciendo que la temperatura media de Lanzarote es de 19 grados pues ya es de 21 ya los libros dicen 19 pero aquí por lo visto ya ha aumentado alrededor de 2 grados con respecto al tema al tema de la alimentación de las cosechas ahí hay dudas aunque como hemos dicho la producción agrícola está adaptada a la temperatura preindustrial la vida agrícola y se dice que por cada grado de aumento de la temperatura las cosechas de maíz y de arroz disminuyen el 10% es un dato muy genérico si tú quieres porque habrá sitios ocurre también lo siguiente que al haber más dióxido de carbono en la atmósfera se produce un efecto de fertilización es decir que la cosecha podría aumentar pero claro no solamente es el CO2 el que aplica a una cosecha tiene que haber agua tiene que haber nitrógeno tiene que haber fósforo y eso no está garantizado ¿no? Sí ¿me gustaría felicitar por tu don por estar aquí y compartir con nosotros toda esta información un placer por abrirnos la conciencia y darnos un poquito más de luz te voy a dar algo de entrevistar los efectos ¿qué efectos tiene la producción de carne sobre el calentamiento global? y también la construcción que aportaste si cambiar los hábitos alimentarios y ser vegetariano o vegano podría ayudar a la competencia ayuda es decir si ahora algún control tenemos es el de intentar disminuir la velocidad de avance pero que tú te conviertas a vegano no va a arreglar nada que no vayas a coger el coche no va a arreglar nada tiene que haber una una limitación mundial y un cambio de comportamiento global uno es decir ser vegano tiene mucho sentido y efectivamente es de las cosas mejores que uno puede hacer de cara a disminuir su propia huella de emisiones es de las mejores cosas que puede haber incluso mucho más que no pillar el avión o que no usar combustibles fósiles porque la cadena de emisiones que hay detrás de un kilo de carne es enorme y efectivamente si uno no la consume realmente la limita cosa que no ocurre en el caso de los combustibles fósiles soluciones individuales puede haber tiene un sentido ético extraordinario hasta incluso tiene sentido sanitario sobre la producción de carne yo no recuerdo haber hablado de esto en las entrevistas que hayan de que no lo sé me llamó por eso y me llamó por eso y me llamó por eso y me llamó por eso la producción de carne es o la producción de los globales no pero es que ¿cuánto? ¿cuánto? un 18% de los globales sí alrededor de esto sí 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 incluso más carne la alimentación es alrededor de 40 el total de la alimentación es alrededor de 40 pero la parte de carne es el orden de este yo puedo aportaros que en la segunda charla que ofrecimos sobre carne climático desde la oficina de la Reserva de Cera el ponente dijo ha habido un titular reciente en The Guardian en el periódico británico donde se decía que todas las vacas por ser rumiantes y emitir metano de Reino Unido equivalen a todos los coches de Reino Unido es mucho pero en fin hay mucha vaca y mucho cerdo y cerdo también hola José de una asociación de tecnologías científicos aficionada local a nosotros nos interesa bastante hablar de las sociedades demasiado complejas y que vamos a mejorar las sociedades más sencillas como nosotros trabajamos a nivel local nos interesa más saber qué podemos hacer desde aquí ¿qué tipo de proyectos de sociedades resilientes climáticos no sé cómo se traduce en español Plagas o Silas sigue usted o ha visto por ahí que están trabajando en ellos sobre todo sociedades que están en zonas más desérticas o he visto por ejemplo muchos trabajos en Dakar tratando de reforestar el desierto este tipo de nuevas organizaciones que tratan de darle un poco más detrás a los hermanos ¿con qué agua reforzarían el desierto? no, es que se dice muchas cosas parece que uno planta un árbol esto en Lanzarote lo sabes muy bien no por plantar un árbol o una vid aquello crece se necesitan muchas condiciones para el desierto no se si es desierto es porque es desierto y si lo quisieras reforestar necesitarías una cantidad de energía tan brutal que te estaría generando más emisiones que las que eventualmente aquel bosque absorbería no hay milagros no hay milagros ¿Pero así es fulminante? ¿Fulminante qué cosa? Bueno, estamos hablando de los mil cienos de los mil veinte para el tema energético en el día no sé muy bien qué es lo que me preguntas Ya, sí vamos a ver básicamente lo que hay que intentar es montar comunidades locales descomplejizar también significa desglobalizar y hacer que las comunidades locales sean lo más autosuficientes posibles básicamente desde el punto de vista alimentario e hídrico este es el elemento esencial de hecho hay experiencias en el mundo las ecoaldeas por ejemplo hay movimientos internacionales porque esas cosas se empiezan a conocer se empiezan a ver gente que se organiza y un movimiento que yo recomiendo examinar es el que se llama el de las Transition Towns las ciudades en transición es decir esa transición hacia una menor disponibilidad de energía y allí bueno pues es un grupo de gente que está en todo el mundo en realidad y que ofrecen consejos y formas de ser resiliente ¿verdad? que es la palabra un poco de moda la resiliencia la resiliencia significa comunidades que son resistentes a los impactos exteriores es decir que cuando llega a un impacto bien sea menor consumo energético bien sea un impacto climático un impacto alimenticio son capaces de digamos de amortiguar el golpe y de mantener las funciones esenciales a eso se le llama un grupo una comunidad resiliente ¿alguna pregunta más? Tengo una curiosidad simplemente en el mapa que salía las zonas verdes las zonas quemadas en África había una zona que coincide con la teoría general me lo preguntan siempre sí es muy vistosa bueno pues África está quemada menos eso ¿qué tal haces para allá? ¿ha ido varias veces de yo pues para ver si me quedo no te sé contestar la verdad es que no lo sé estos son los modelos climáticos que dicen bueno aquí parece que se van a producir unas condiciones de temperatura razonable porque como hemos visto en el Ecuador es donde menos problemas hay de temperatura pero puede haberlos más de agua pero allí es posible que vengan los vientos que en esa zona llueva más y que haya un pequeño oasis ahí puede ser también habrá oasis por ahí también habrá oasis por ahí pero el problema del cambio climático es la pérdida de estabilidad del clima es decir que tú puedes estar en un oasis digamos en cualquier sitio en fin en un oasis y al cabo de tres años aquello cambiar completamente ese es el problema del cambio climático que cambia y cambia deprisa porque la civilización se ha organizado gracias a la estabilidad climática a ver la especie humana el Homo sapiens lleva muchos años en la tierra según se mire hasta tres millones de años ¿qué pasa? que se le ocurrió solamente que se podía civilizar hace diez mil no es así es decir la inteligencia humana es la misma ahora que hace cien o cien cien mil años o doscientos mil años esto está bien comprobado inteligentes no somos igual ahora lo que ocurre es que tú vivos estabilidad climática y la estabilidad climática nos permitió obtener un surplus digamos un plus de energía mediante la agricultura porque podíamos esperar podíamos conocer los ciclos agrícolas bueno y hace doscientos cincuenta años pues se nos ocurrió lo de los combustibles fósiles así nos va ahora hemos hecho cosas muy interesantes por el camino es decir cosas que valen la pena como especie que vale la pena conservar y muchas de ellas son realmente excepcionales es decir que si existe realmente una singularidad humana no todos lo hacemos mal esto no tampoco quiero llegar aquí pero nos hemos pasado de vueltas nos hemos pasado de vueltas y ahora tenemos que que acarrear con las consecuencias yo no he dicho eso no puede equivocarse exactamente eso esas palabras no van a ser producidas si no dices tú bueno también se equivocan y en el próximo de esta Europa lo que quiero decir es que aquí hubo en la isla de los norte unos cafés científicos ahí en el cabello norte y vino también un experto en cambios climáticos este experto en cambios climáticos desde el ojo una diapositiva es el tercer informe yo creo que era el IPCC donde se eliminaba por presiones internacionales al más alto nivel como así lo demostraban los cables de Wikileaks Juliana Sánchez creo que donde le sugería de que el IPCC eliminase esa gráfica que consistía en el stick hockey el palo de confiro de la media sin haber revolución industrial sin haber mis analizados y demás hubo un cambio climático sin embargo ¿sólo? ¿puede usted opinar sobre eso? Yo insisto en que como te he dicho antes yo creo que el palo de hockey este no se suprimió del segundo informe del IPCC porque el segundo informe del IPCC es de 1995 y esta gráfica es del 98 de forma que difícilmente podía ocurrir mira historias conspirativas se pueden inventar todas las que quieras ¿la historia está preocupada? sí también ocurre otra cosa y es que esto que se dice que ha habido cambios climáticos en el pasado ya hemos dicho que sí que lo ha sabido pero lo que se habla de la pequeña edad de hielo 1800 de 1600 de 1800 o la anomalía térmica medieval esos no son fenómenos globales son fenómenos del hemisferio norte nada más y además la pequeña edad de hielo coincidió con un mínimo solar pero el el margen de oscilación de la temperatura debido a estos efectos no es superior a una décima a una y media es decir que ahora estamos hablando hablando de un grado de diferencias de un grado en cambio en esas épocas en periodos de siglos la temperatura media disminuyó una décima o aumentó una décima como mucho y solo en el hemisferio norte y eso era suficiente ya como para que se helara el támesis por ejemplo no sé si es que se helara el támesis bueno claro es que yo debía hacer mucho frío entonces debía ser otro cambio climático bueno es que el támesis se helaba porque también porque el puente del támesis tenía muchos más arcos entonces frenaba mucho más el agua si que es verdad que hacía más frío y que ponía en montar ferias sobre el támesis pero es que ahora no se congela porque los arcos de los puentes son mucho más grandes y el agua fluye con mucha mejor velocidad antes se necesitaba menos frío para que se congelara debido a que la velocidad de paso del támesis por Londres era menor muy bien pues muchas gracias dos detalles solo por la expectación que ha habido ante esta charla y el silencio que yo creo que se puede cortar cuando él hablaba simplemente decir que algunas de las depositivas que ha puesto al final van en la misma dirección de lo que hemos intentado al crear una obra de teatro que no es nuestra de la oficina por supuesto pero la hemos pagado nosotros que este sábado se pondrá por segunda vez lo se pondrá más veces en la isla y que se titula La leyenda de la isla quemada creo que ahí se habla de la naturaleza humana y tiene que ver con el final de la charla de Ferran en todo caso me recuerda la feja de la oficina aquí presente de la reserva Ana Carrasco que el lunes 17 a las 8 en la socialdemocracia hay otra charla de bastante calado también tiene mucho que ver con el empeño que ha tenido la oficina de la reserva en hablar de la contaminación marina por plásticos y en general el daño que los plásticos pueden hacer en la salud pero Nicolás Olea que es el ponente que viene tiene un largo recorrido también desvelando este efecto de los contaminantes sobre la salud humana nada más y muchas gracias